El gobierno del estado no va a negociar jamás con grupos que alteren el orden y que violenten la convivencia y la armonía de la sociedad, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo al asistir a la clausura del curso de formación inicial policía Michoacán, cadetes por la paz. En Michoacán no retrocederemos ni un milímetro en la ruta que nos hemos trazado de recuperar la estabilidad, la seguridad y el progreso para todas y para todos. Ningún hecho, cualquiera que este sea, que se deje fuera de la ley violentando el estado de derecho hará que retrocedemos. Los acontecimientos de los últimos días nos demuestran que la tarea no es fácil, pero también que le aclaro que no es imposible, porque repito, no vamos a claudicar, no vamos a bajar la guardia, no vamos a retroceder y sé que en esta determinación cuento con el apoyo de ustedes en primerísimo lugar, pero también contamos con el apoyo de la sociedad michoacana. No vamos a retroceder, no habrá tregua para delincuentes, ni habrá tregua para quienes actúen como delincuentes, para quienes cometan actos delincuenciales, quienes cunderen la ley, quienes alteren el estado de derecho, sólo encontrarán una respuesta. La aplicación irrestricta de la ley y su aplicación sin distingos, parejo para todas y para todos. No vamos a descansar hasta que logremos la estabilidad plena y para ello requerimos instituciones fuertes, capacidad de respuesta y una de ellas es nuestra institución de seguridad pública. El mandatario, acompañado de los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, presenció la graduación y tomó protesta a los 387 nuevos elementos policiales, quienes, aseguró, están preparados para coadyuvar y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Silvano Aureoles reafirmó que el objetivo es tener la mejor policía de México, tras referir que las tres prioridades que se puso como reto para reorientar el rumbo del estado son finanzas sanas, educación de calidad y garantizar la seguridad pública. El evento que hoy se realiza sostuvo el Ejecutivo Estatal es un paso importante en materia de seguridad, ya que, con ello, se incrementa el estado de fuerza de la policía, pues precisó que la meta inicial es la incorporación de 1.200 elementos preparados y adiestrados con todas las capacidades técnicas y profesionales. En ese sentido, reconoció a las 387 mujeres y hombres que ingresan formalmente a ser parte de la Policía Michoacán, quienes dijo son promotoras y promotores de la paz y la tranquilidad de la población. Y ustedes son una generación de carentes por la paz, son mujeres y hombres de valor, dedicación y compromiso, y así son ustedes, y así deberá de ser toda nuestra policía, hoy, porque es el reto que tenemos, tener la mejor policía de Michoacán, pero ser la mejor policía de México. Es, sin duda, uno de nuestros grandes retos, pero con entrega de dictación, lealtad y compromiso, estoy seguro que lo vamos a lograr. Ahora, están listas y están listos para ejercer sus funciones con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, capacidad de reacción inmediata y profesionalismo operativo, vigilando en todo momento que se respete la dignidad de las personas. En el acontecimiento, Silvano Aureoles anunció que a partir del 1 de septiembre se iniciará un paquete integral de incentivos para los policías, para que reciban un mejor salario y equipamiento, buscando garantizar la seguridad de sus familias, la seguridad social, acceso a la vivienda y seguro de vida, entre otras prestaciones. Al hacer uso de la palabra, Nancy Padilla Rojo Murillo, representante de la generación de cadetes por la paz, quien obtuvo el primer lugar en aprovechamiento con 9.7 de calificación, señaló que siempre tendrá presentes los valores y los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Cabe destacar que durante el acto, el mandatario Silvano Aureoles presenció la demostración de las habilidades adquiridas por las y los integrantes de la nueva policía de Michoacán, así como el desfile de honor a cargo de los cadetes por la paz. Grupo de armamento, desarmar. ¡Ya! ¡Vale, la ley está desarmado! ¡Vale, desarmada, señora! ¡Vale, que la ley está desarmada! ¡Vale, que la ley está desarmada! ¡Vale, que la ley está desarmada! ¡Achado, achado, achado! ¡Achado, achado, achado! ¡Estienes tus brazos! ¡Cruzan tus pies! Como inocente, hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Comprendió usted tus derechos? ¡Sí!